Gracias, quiero agradecer a Cady por la tan gentil invitación y a los participantes de esta mañana. Definitivamente, esta ha sido una sesión bien interesante y espero que esta charla les guste. Entonces, para empezar, tenemos que hablar de que la infección por el virus de la hepatitis C es una infección global, o sea, afecta a todo el mundo y aproximadamente hay 71 millones de personas infectadas con el virus. Esto implica que es el 1% de la población mundial. Y si vemos en esta tabla, donde está el 80% de todas las infecciones virémicas en el mundo, hay países con muy alta prevalencia, como son, por ejemplo, China, Pakistán e India, pero si ven también, estamos entonces también en la foto, Colombia hace parte de ese grupo. En Latinoamérica, tenemos varios estudios que muestran prevalencias que han sido diferentes. Si vemos acá, en Colombia, aproximadamente el 0.6% y otros estudios han mostrado que la prevalencia pudiera ser entre el 1% y el 2%. Este es un estudio o una recopilación de estudios en el cual se observa que hay… Perdón, este no es… Perdón, sí, este es otro estudio bien interesante en el 2015, que muestra la prevalencia global de los pacientes infectados a nivel mundial utilizando un modelo de Markov y lo que vemos acá en Colombia, tenemos aproximadamente la prevalencia sería de 0.8%. Esto implicaría de que haya aproximadamente 409.000 pacientes infectados por el virus. Esto es otro estudio que se ha realizado en Colombia acerca de la prevalencia de la infección por el virus de la hepatitis C y vemos entonces cómo en los donantes de sangre, en este estudio en 1992, la prevalencia en 1.033 pacientes, la cero prevalencia era del 0.97% y un estudio más reciente en 25.000 pacientes del 0.4%. Vemos entonces cómo anteriormente la infección en los pacientes con renales crónicos que estaban en hemodialisis eran prevalencias muy altas de infección y también en pacientes con hepatopatía crónica, alrededor del 31% y estudios más recientes, por lo menos en pacientes drogadictos, en este estudio en tres poblaciones fueron Cúcuta, Bogotá y Armenia, la prevalencia en pacientes que se inyectan drogas intravenosas alrededor del 17.5%. Y esto es interesante también porque vamos a ver cómo cambia esto con los datos actuales. Este estudio de 2006 mostró que la coinfección por el virus de la hepatitis C en pacientes con VIH era del 0.8% de acuerdo a este estudio. Este es otro estudio que me gustó mostrar porque vemos entonces, por ejemplo, otras regiones en Colombia, como es por ejemplo el Amazonas, la cero prevalencia en poblaciones del Amazonas, en población indígena, hay una prevalencia muy alta, del 5.68%. Y esto es en pacientes de comunidades indígenas en las cuales no se vería factores de riesgo, a diferencia de estas otras regiones en las cuales eran pacientes que tenían factores de riesgo para la infección por el virus. Este es el dato de la incidencia de hepatitis C de acuerdo al Instituto Nacional de Salud y vemos entonces cómo se ha aumentado el reporte de casos nuevos desde el 2016 al 2018. Y esto básicamente puede estar dado porque se creó pues un programa de hepatitis C en Colombia en el cual hay una notificación obligatoria y por lo cual ya se están registrando los pacientes y hay mayor sensibilización del personal de salud. En cuanto a los factores de riesgo, hay varios estudios, quiero mostrar este, pero lo importante para decir es que el factor de riesgo más importante que encontramos en Colombia es la historia de transfusiones sanguíneas. Este es con datos antes de 1991, pero definitivamente antes de 1996 es cuando se debería tener en cuenta para la búsqueda como factor de riesgo para hepatitis C. Otro estudio que muestra los genotipos en diferentes partes de Latinoamérica y como vemos entonces en Colombia la mayoría del genotipo, del subtipo viral sería el genotipo 1, siendo el genotipo 1B más importante. Otro estudio más reciente muestra cómo el genotipo 1 persiste como el más importante y genotipo 4 es solamente el 4%, pero veremos que esto también ha cambiado en el tiempo. Entonces, ¿por qué es importante considerar la infección por el virus de la hepatitis C? Como vemos en este estudio, la mortalidad por la infección del virus de la hepatitis C va en aumento. A diferencia del VIH en el cual, como podemos ver en la gráfica, va en disminución y esto está muy acorde con que en los países donde hay, o por lo menos al VIH se le da más importancia y hay programas establecidos de diagnóstico y tratamiento, lo que hace que disminuya la mortalidad, pero no en hepatitis C. Este es otro estudio que muestra cómo la mortalidad está aumentada en los pacientes virémicos en el tiempo, tanto de causas hepáticas como no hepáticas por tener la infección. Y cuando se han tratado los pacientes, como en este estudio que vemos acá, que se ha hecho seguimiento de pacientes tratados con interferón, se observa que aquellos que tienen la respuesta viral sostenida pueden tener una disminución en la incidencia de todas las causas de mortalidad, de mortalidad relacionada a enfermedad hepática y por supuesto de patocarcinoma. Este es otro estudio también con el uso de agentes antivirales de acción directa, un grupo muy alto de pacientes en el VIH en los Estados Unidos y se observa cómo los pacientes que tienen respuesta viral sostenida tienen una disminución en la incidencia anual del desarrollo de patocarcinoma comparado con aquellos que no tienen respuesta viral sostenida. Pero lo interesante del estudio es que a pesar de que los pacientes con cirrosis tengan respuesta viral sostenida, la incidencia por 100 personas al año permanece alta, por lo cual amerita que estos pacientes continúen en tamizaje a pesar del tratamiento. Esta ha sido la evolución del tratamiento para la hepatitis C, como pueden observar. Pasamos entonces de respuestas muy malas cuando se utilizó el interferón a respuestas ya casi del 100% en todo tipo de poblaciones con el uso de terapias que en este momento tenemos, que son las terapias pangenotípicas. Entonces, hay indicaciones claras, o sea, por lo menos nosotros en Colombia con la guía, estamos muy acorde con la guía americana y con la guía europea de que todos los pacientes con hepatitis C deben ser tratados. Y aquí podemos observar, ya lo que mostró el doctor Beltrán, cómo debido a todos estos problemas de alta mortalidad en los pacientes con hepatitis C y específicamente con hepatitis, la Organización Mundial de la Salud llama a la eliminación de las hepatitis virales para el 2030. Y esto implicaría básicamente dos objetivos. Uno es disminuir la incidencia en aproximadamente un 80% y la mortalidad en un 65%. Si vemos acá, para el cohorte del 2015, solamente el 20% de los pacientes con hepatitis C están diagnosticados en el mundo y lo que queremos entonces para el 2030 es que sea el 90%. Lo mismo para la hepatitis C, el tratamiento, se ve que en el 2015, pues el cohorte diría que solamente el 7% de los pacientes con hepatitis C están siendo tratados y lo que queremos es que sea del 80%. Estas son políticas ambiciosas que probablemente en muchos países, especialmente en Latinoamérica, no podremos llegar a desarrollar, pero hay países en Europa, por lo menos en Islandia, que al parecer para el 2020 van a ser capaces de eliminar la hepatitis C. Entonces, basado en todo esto, pues el gobierno de Colombia ha desarrollado una serie de estrategias y es como así, en el 2014 se crea el Plan Nacional para el Control de las Hepatitis Virales. Posteriormente, se desarrolla o se inicia, pues, la elaboración de la guía y de la vía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la hepatitis C en Colombia y en el 2017, el Ministerio de Salud y Protección Social publica la resolución 1692 de 2017 que establece los criterios para una compra centralizada de mecanismos para la hepatitis C con su distribución, suministro y seguimiento posterior después del tratamiento. Entonces, esto es importante que lo miren porque si vemos, esto fue lo que se planteó inicialmente, la compra aproximadamente de 1.225 pacientes, perdón, tratamientos, que eran, para este tiempo, eran los que estaban entonces en boga como mejores tratamientos al momento, que era sofosbuvir, leipasvir, también se compraron sofosbuvir para combinación con otras moléculas que teníamos y el daclatasvir. Esto, si pueden observar aquí, si se hubiera hecho, pues, directamente con el laboratorio comparado con la compra centralizada, esto implicó o implicaría una reducción de costos de 292 mil millones, entonces, una cosa muy positiva para nuestro país. Esto ya es un informe en el cual las medicinas para hepatitis C se adquirieron a través de un fondo de la Organización Panamericana de la Salud y como podemos observar aquí, con un precio muy bajo comparado con los tratamientos que se hubieran conseguido directamente con el distribuidor del laboratorio. Entonces, esta es, hemos venido pues trabajando en la Sociedad Colombiana de Patología, hemos sido activos tanto en la colaboración de las guías de hepatitis C, yo tuve la oportunidad de ser uno de los expertos temáticos para esta guía del 2016 y esta, básicamente, la vía clínica de hepatitis C, lo que implicaría sería dar pautas acerca del diagnóstico, la evaluación para inicio de tratamiento, prescripción de tratamiento, seguimiento y monitoreo y, posteriormente, cierre de caso. Estos eran los tratamientos que se tenían para la primera guía y vía de práctica clínica, como podemos observar, pues, en Colombia teníamos la posibilidad de utilizar todos estos, pero lo que se logró con esta compra centralizada a través de la vía de práctica clínica era, dependiendo del genotipo, dar las pautas para la utilización, básicamente, de estas medicinas que se habían realizado con compra centralizada, tanto para genotipo 1, 2, para genotipo 3, 4, 5 y 6. Entonces, el año pasado, también por parte de la Sociedad Colombiana de Patología y la Asociación Colombiana de Infectología, con el doctor Garzón y el doctor Beltrán, se hizo la actualización de la guía, ya porque teníamos la posibilidad de tener tratamientos pangenotípicos. Y esta guía, pues, muestra estos tratamientos que están acá, pero en este momento en Colombia, solamente tenemos este que se hizo compra centralizada, que es el Belpatadvizofobuvir, y este que está por fuera de la compra centralizada, y a pesar de que en la guía están todas estas posibilidades, pues en este momento en Colombia tenemos solamente los dos tratamientos primeros. Entonces, aquí rápidamente, quiero mostrar qué es lo que ha pasado desde que se inició este programa de compra centralizada, y esto es con corte a 31 de mayo de 2019, y los datos, pues, quiero agradecer a la cuenta de alto costo del Ministerio de Salud por haberme permitido la utilización de los datos. Entonces, vemos cómo se ha reportado a la cuenta de alto costo aproximadamente 1.413 pacientes, y lo podemos dividir en dos grupos, que sería la primera compra centralizada, el primer cohorte, que fueron 1.137 pacientes, y la segunda, que hasta ahora van 276. Si vemos el cohorte, en la primera cohorte, la mayoría de los pacientes con hepatitis C eran mayores de 50 años, de sexo masculino, con un pico en las mujeres del 64.2 años, y en los hombres en promedio del 50.3. En el segundo cohorte, básicamente no cambia mucho, pero se ve que en los hombres la edad ha bajado en cuanto a la infección. Esto es otro dato importante, vemos entonces cómo, de acuerdo a la distribución geográfica, la mayoría de los pacientes con infección por el virus de la hepatitis C están localizadas en estas regiones, pero si vemos entonces este nuevo cohorte, en el cual se han ingresado más, han venido ingresándose más pacientes, cómo aparecen otros departamentos ingresando a la lista. En cuanto al mecanismo de transmisión, está muy acorde a lo que está descrito en la literatura colombiana, en el cual las transfusiones sanguíneas es la causa más común, pero si vemos entonces el segundo cohorte de pacientes de más reciente, en 2019, se ha aumentado la causa como factor de riesgo de la transmisión sexual. En cuanto a tiempo diagnóstico, vemos que la mayoría de los pacientes se presentan entre uno y cuatro años del diagnóstico de la infección. Esta es otra cosa interesante en cuanto a los antecedentes clínicos. Vemos entonces cómo en este cohorte de 2017-2018 se presentó la cirrosis en el 32.5%, pacientes co-infectados con infección por virus de inmunodeficiencia humana, el 23.6% y como vimos anteriormente en un estudio era el 0.8%, o sea que ha aumentado de una forma significativa, trasplante de hígado 6.2, enfermedad renal crónica, también ha bajado comparado con los estudios que habíamos mostrado previamente, con infección por virus de la hepatitis B2.3 y previamente tratados que entraron a este cohorte fueron 20.9, la mayoría siendo tratados con terapias básicas con interferón. Este es el otro importante dato que se ve en este grupo de pacientes tratados y evaluados y es que el genotipo 4 en este momento pasa a ser el segundo más común en Colombia. Entonces, es un dato importante porque esto básicamente está dado por los pacientes co-infectados con VIH. Miremos entonces qué ha pasado o el comportamiento cuando se iniciaron los tratamientos o cuando se inició el programa de compra centralizada. Entonces, vemos que en el primer cohorte se utilizaron 83.7% de tratamientos y en este momento casi la mayoría de los médicos prescriptores están utilizando los tratamientos de la compra centralizada. Esto es entonces lo que pasó anteriormente de que se iniciara el programa pues se utilizaban tratamientos que no estaban en la compra centralizada pero a medida que empezó que fue más o menos entre agosto y septiembre a prescribirse los tratamientos y ya los teníamos disponibles vemos entonces cómo hay un cambio hasta que casi la mayoría de los pacientes o de los médicos prescriptores están utilizando tratamientos dentro de la compra centralizada. Esto es también lo que estamos viendo pues llegaron a picos importantes y ya están en descenso y están con los nuevos tratamientos que sería el EIPASVIR perdón el BELPATADVIR SOFOSBUVIR Estos son los tratamientos entonces prescriptos como podemos ver en la compra centralizada inicial el más prescrito fue el uso del EIPASVIR SOFUSBUVIR seguido de DAKLATADVIR SOFUSBUVIR y ahora en el segundo y por fuera de la compra centralizada el que más se utilizó fue el 3D esto es para los tratamientos prescritos en el corte del 2019 en el cual el BELPATADVIR SOFUSBUVIR es el que está mandando entonces en este momento la parada en cuanto a los tratamientos entonces uno de los digamos de los fuertes de este programa ha sido el seguimiento que se le ha realizado a los pacientes y vemos entonces el suministro y el seguimiento en la mayoría de los pacientes se ha hecho en forma domiciliaria y el contacto al paciente acerca de cómo va para con el fin pues de evitar de que deje tomarse las medicinas ha sido diario en la mayoría de ellos aquí podemos ver la efectividad de los medicamentos a 2000 en el corte 2017-2018 y vemos como el más prescrito está por encima del 95% y el segundo por encima del 97.7 lo que nos mostraría una respuesta viral sostenida en este programa de 96.1 de los pacientes tratados aquí también los pacientes que estuvieron en compra centralizada 96.1 y los que no estuvieron en compra centralizada la respuesta viral sostenida fue del 96.9 esto es otro dato que me suministraron en los diferentes subgrupos vemos entonces que pacientes previamente tratados la respuesta fue de 93.9 en los pacientes con cirrosis descompensada en 93.6 en los pacientes con trasplante de hígado tuve una respuesta muy buena pacientes con VIH el 92% para un 96.1 en todos los pacientes en cuanto al fracaso terapéutico en esta cohorte del 2017 2018 se vio en 30 pacientes de los cuales 6 pacientes están en retratamiento 2 están en cierre de caso y 22 en seguimiento para nueva prescripción y en cuanto a la mortalidad basada básicamente por hepatitis C o condiciones relacionadas a la hepatitis C se encontró que fue del .9 por ciento entonces si vemos estudios de vida real pues estos dos vemos que estamos entonces por lo menos los datos de Colombia están muy acordes con estudios de vida real que se han realizado en Estados Unidos y en este corte español entonces para concluir yo creo que esto es importante es que pues afortunadamente en Colombia tenemos un programa organizado para el tratamiento de los pacientes con infección del virus de la hepatitis C y como lo describimos nosotros o sea he venido diciendo en la guía no es solamente los hepatólogos los que pueden prescribir el tratamiento para la infección por el virus de la hepatitis C sino que están involucrados también los internistas los gastroenterólogos entonces ha sido digamos un fuerte para eso solamente se recomienda ya en pacientes que tienen alta complejidad pacientes con cirrosis descompensada si se sugiere que sean tratados en centros de trasplante como se hace en todo el mundo y lo que vemos también es que la respuesta viral sostenida ha sido muy buena o sea básicamente casi con concordancia con estudios de vida real lo que nos da una muy buena esperanza para continuar con el tratamiento en estos pacientes lo otro que también se ha visto durante este tiempo es como el VIH o sea la coinfección con el virus del VIH está aumentando y lo interesante también es que ha cambiado el genotipo viral ya en este momento el genotipo 4 es entonces el segundo más común de los genotipos en los pacientes infectados también quiero resaltar que pues que tenemos en este momento un tratamiento pan genotípico que hemos venido utilizando desde enero de este año que disminuye los pasos para la prescripción porque pues en realidad no habría necesidad de hacer genotipos se puede utilizar excepto en aquellos pacientes que tuvieran genotipo 3 y estuvieran coinfectados que al cual si se recomendaría realizar entonces la evaluación de genotipo entonces esto ha sido importante y esto es lo que yo quería pues mostrarles de acuerdo a estos datos publicados por el Ministerio de Salud y la cuenta de alto costo muchas gracias 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 gracias